Recibimos en el Congreso un comunicado de una sesión de cabildo que se llevó a cabo en San Juan del Río. El ayuntamiento recibió la licencia definitiva de quien estaba como presidente municipal gracias a la elección del año pasado. Al haber ya una licencia definitiva ya no podrá ejercer la presidencia municipal Hugo Gándara. El suplente también le envió al ayuntamiento un documento donde no aceptaría la responsabilidad de hacerse cargo de la presidencia municipal. Esto abre la puerta para que sea el Congreso quien elija un presidente municipal sustituto. En la sesión de hoy se emite a la comisión, se turna a la comisión de gobernación para que la comisión de gobernación haga un dictamen. Y quien el Congreso de Cine, la mayoría aquí en el Pleno, ejercerá la presidencia municipal por el resto del periodo, es decir, casi dos años y medio. Pero será un presidente que elegirá el Congreso dado que ya recibimos esa comunicación de parte del ayuntamiento de San Juan del Río. Quiero decirle que haremos desde luego un análisis en la comisión de gobernación de las posibles propuestas que haya. O sea, tendrá que ser un militante del PRI, así lo dice la ley, que cuando un presidente municipal ya no puede ejercer el cargo y el Congreso elige, tiene que ser un ciudadano obviamente que cumpla con los requisitos constitucionales o ciudadana, que cumpla con los requisitos constitucionales que establece para ejercer el cargo de presidente municipal y además ser militante del partido que ganó la elección. ¿Qué proceso se sigue? ¿Se abre una convocatoria para que se inscriban algunos interesados? No, la comisión de gobernación lo que va a hacer es preguntar a quién están interesados y deberán analizar quién es la mejor opción para ejercer el cargo de presidente municipal de San Juan del Río, porque son dos años y medio prácticamente, es casi todo el periodo. ¿Se votaría? Se va a votar en el pleno. El dictamen que emita la comisión de gobernación se somete al pleno y seguramente la próxima semana estaremos en condiciones de estar nombrando un presidente municipal sustituto. Yo reitero, por todo el resto del periodo, que prácticamente es el periodo constitucional, pero ya es en base a un acuerdo del ayuntamiento, a una licencia definitiva y a que el suplente renunció a cualquier situación de poder ejercer este cargo. Entonces ahí abre la puerta al Congreso y lo haremos en uso de nuestras facultades que establece la Constitución, la Ley del Municipio Libre, pero también yo reitero, será producto de sí ver quién es la persona más idónea para ejercer el cargo de presidente municipal de San Juan del Río. La decisión del Congreso será razonada.